Medellín, todos por la vida. Nosotros desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, pero más específicamente desde la Unidad de Discapacidad, venimos trabajando muy fuertemente en diferentes contextos, tratando de fortalecer cómo vinculamos al sector turismo, al sector académico, en diferentes formas. Para el sector turismo, muy específicamente, nos interesa fundamentalmente el tema del turismo accesible, de cómo los diferentes estamentos, lugares privados y públicos permiten el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad para que evidentemente uno se garantice los derechos y el goce efectivo de derechos, pero también a nivel comercial y a nivel de los negocios como tal, ellos como empresarios tengan y permitan un servicio eficiente, totalmente accesible, que le abre las posibilidades y le abre capacidades y potencialidades a su negocio. Medellín, todos por la vida.